Con la colocación de empleos directos e indirectos que se afianzarán como mínimo tres años, arrancó el segundo semestre del año. El sindicato Emilio Portes Gil, informó el secretario general Jaime García Contreras. Los tanques con la empresa GDT, es una obra que va a construir 12 tanques, se espera que traigamos algunos 3.000 empleos. Y ahorita ya vamos con un 40% de las terracerías, son 35 hectáreas las que se están limpiando. Pero sí, gracias a Dios. ¿En qué parte va a estar? A un ladito de Windermere, entrando, está Windermere y arriba en la loma, ahí es donde va a estar. ¿Es para el área de almacenamiento de combustible? Es un complejo de combustible. ¿Para cuándo está proyectado combustible? Espera que es una obra para 3 o 4 años. ¿3 a 4 años? ¿Cuántos tanques van a construir? 12. ¿Cuánta mano de obra van a dejar de ir? Algunos 3.000 empleos en total. Si es que no, nada más son los tanques, son almacenes, son oficinas, o sea, es un patio virgen nuevo. Detalló que se desarrollan importantes proyectos de plataformas y construcción, considerando que se tiene garantizado el trabajo en fases para miles de trabajadores en un periodo de 2 a 3 años, aunque continuarán con la negociación y gestiones para la colocación de obreros. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.